Ok, Elías. El primero de los casos nos los envía Gustavo Nowell y él pregunta cuánto tiempo debe darse para que la Junta Saliente entregue a la recién Junta elegida todos los recaudos que reposan en su poder y además de eso el informe. Fíjate, Elías. Aquí hay un tema que aunque no lo dice expresamente en la ley, yo creo que cada una de las comunidades debe poder crear sus propias normas. El periodo por el cual es elegida una Junta de Condominio justamente es un año y se supone que al momento de la entrega todos los recaudos, todos los informes y toda la documentación que reposa en manos de la Junta Saliente y del administrador debería ser entregado en ese mismo acto. Porque eso es lo que dice el deber ser, entregarle el informe de gestión al menos siete días antes para que pueda ser objeto de revisión por parte de los propietarios y que ya ellos se vayan preparando para hacer entrega independientemente de que haya nueva Junta o no. Yo creo que eso es una buena práctica que todos deberíamos tener. ¿Qué dice la ley respecto a los laxos? No dice nada. Así que esto va a quedar en manos de la regulación y la reglamentación que haga la propia comunidad de propietarios. Sí. ¿Te escuchas? Sí, te escucho perfectamente, Tibaire. Bueno, con esto entonces podemos darle respuesta al señor Gustavo Novo, el que nos pregunta. No solamente le han llegado varias consultas, sobre todo por las redes sociales.